Algún día invitamos a los maestros, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, sí los invitamos a todos, sí. ¿Algún día qué? Él me invita a mí. Estoy loco. Ay, yo. Yo los invito a todos. ¿Lo invitas a todos? A ver, empieza. Empiezo. ¿Por quién? Estoy recatadito. Lula. Por mí. Por la maestría. Así se le nota. Tienes que hacer... Tienes que hacer... Aquí. ¡Eh! ¡Eh! A ver... ¡Eh! ¿Qué? Maestro... ¿Carvalleda? En revisión. ¡Ah! Viene a mi mente la historia que vivía hace un par de años. Poquitos, poquitos. No, pero es que... Cuando la opalina... Cuando la opalina... ¡Veto! ¡Veto, Veto! ¡Ay! Es que el maestro Veto casi no tiene. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay, sí! No, 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 no. Me lo juro que refiero. Soy el maestro consentido. Sí, el maestro. A ver, otro maestro. ¡A Beto! ¡No, el maestro Beto! Sí, tú puedes... ¡Haz un esfuerzo! Es como... No, sí, me dicen muchas cosas. ¿Qué pasa? Cha-cha Charlie. Cha-cha Charlie. Dennis. ¿Va a tomar la imagen? ¿Va a tomar la imagen? ¿Va a tomar la imagen? Rosa Virgen. Rosa Virgen. Qué loco, ¿no? Es que me cuesta, me cuesta conectar. Qué loco. Esto no soy yo. Sí, sí, sí. Guille. Claro que no. Qué loco. Ay, la maestra Guille. Es que no es guía. Seguridad. Pasión. Le hizo falta. Pero se va para atrás así. No se va para atrás. Es para que le pongan... Ya me toca. Es plie. Es plie. Claro. Es plie. Haz la cara del director. Haz la cara del director. No, no, no. Animítame. Nada más la cara. Yo digo algo... Los ojillos. De algo tonto, Carlos. De algo tonto. Los ojillos. No, la verdad es que es un partido muy difícil, con muchos errores. Al final... Es muy grandiosa. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? 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 Él no... Él solo con la mirada. Sí, 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 te mata. No, no necesita decir nada. ¿Qué? Gracias. Angie. Angie. Pero tampoco va a tener pos... Ay, no. No, Angie. ¿Pero qué Angie? ¿La de antes o la de ahora? La de ahora, la empoderada. Cállate, güey, reto, vas a emparte. Cállate, güey, reto, vas a emparte. Cristo vencedor. No, minta. No, minta. No, minta. No, minta. No, minta. Pues, Jesucristo. Cristo vencedor. Cristo. Santa gloria. Cristo, Jesús. Eso dice sí. No, yo no digo... No, minta. No, minta. No, minta. Es bueno decir eso. No, minta. No, minta. No, minta. No, minta. No, minta, después. No, te lo comiste tú. Te lo comiste tú. No, güey. A mí nunca se me va a olvidar. Yo nunca he dicho que vi con esa. No. ¿Por qué te comiste esto? ¿Por qué te comiste esto? Ay, Angie, pues ya me lo comí. Ni modo que lo surre. Pues anda a surrate y dámelo. ¡Oh! ¡Mate, güey! Sí. A ver, Dalu, güey. Sí, es güey. Dalu, a ver. ¡Ali! ¡Mate por mí! Bye. Charly, Charly. Charly. Ah, no, la invito a mejor a Angie. Angie, por favor, ándale. A ver. Dale, dale. Hola, soy Charly. Vengo de Matamoros. No, no hablo así. Carlos. ¿Cómo vas a hablar así? Carlos. Ay, yo no tengo. Ay, no. Ay, yo no tengo. Ay, qué va pasando. Bueno, a ver, Dany. A ver, ¿qué sería de Carlos? Tú, a Denis. El alubro maíz. No sé, la neta. ¿Y tú, a Denis? Tiene tantas. Vamos a imitar a Denis. Ay, claro que sí. Claro que nada. No, la verdad. El que sí sabe es Charly. Charly. A ver, Charly. ¿Sabes imitar a Denis? Dale, dale, dale. Es muy intenso, Denis. No, no me digas. ¡Cállate ya! ¡Cállate, vieja tomatera! ¡Vieja tomatera! Y los dedos que se mientan a media noche. El viejo tomatera sí fue maravilloso. ¿Es famosa, vieja tomatera? Muy. Sí. Hashtag, vieja tomatera. Casi es más famosa. No, pero mira, haz la cara de Michael Jackson. Gracias. Grandiosa. ¿Cuánto botox? Un poquito de botox. Ay, no. Así se me va a ver la nariz. Ay, no. A tu cara de Michael Jackson. A tu cara de Michael Jackson. Pero habla en inglés, ¿habla en inglés? Sí, mi cariño. Michael Jackson. Estoy muy feliz de estar aquí. Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Si no funciona el sencillo, ya sabes dónde va la cosa. De comediantes. Si hay tanto actor, conductor de la academia, ¿por qué no comediante? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esperemos que la música sea lo que reine de su vida, así como no. Esperemos que sí. Así es. ¿Tendrás disfrutado de esta música? Maestra, Guille, en la clase de comedia musical, estuvo increíble. ¿Sí? Me encantó. Uy, sí, estuvo muy buena. Sergio. Nos dejó con esas ganas de más. Qué bueno. Sí. Muy padre. Sergio, uno de los maestros de mi escuela. Oye, a ver, William, ¿cómo le invitas? Gracias, Sergio. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Tenemos una actividad? ¿Celea Cruz? ¿Celea Cruz? Vamos a hacer un... El día de hoy tenemos una actividad, va a estar confumado por el equipo, el equipo número uno, equipo de Alú, equipo número dos, equipo de Jorge. ¡Ay, no! Así es, así es. Muy bien. Igualito. Muy bien. Adiós. Oye, Cintia, qué nerviosa, Adal. Qué difícil, Adal. Qué fuerte, qué fuerte. Pero, qué fuerte, qué fuerte. Pero, los invito a que consuman frijoles amarillas. Exacto. No, oye, y Cintia, Cintia cada que tenía el sobre, llegaba. Qué fuerte. Y llegaba, ¿no? Y empezaba. No. Qué fuerte, Adal. Qué duro, qué difícil. Y ya, y ya nada más, pues ya se lo sabía, ¿no? Pero para todo era. Sí. Ay, no, 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 no. Qué fuerte. Qué fuerte. A ver, Gabito. Ay. Ah, Gabito. Déjame disfrutar este momento. Vamos, vamos. Ahorita voy para allá. Míralo del mediocre. Buena y medio buena y todo eso. ¿Te acuerdas? Es que Gabito es como... Siempre está así. Siempre. No, a veces cuando se emociona me da risa porque está así como que... Ajá. Así cuando se emociona. Pero cuando se enoja, se traba y empieza. Se pone rojo. Y hace así. Y digo, ay, está bien enojado. Ajá. Sí, pero cuando se súper entusiasma... ¿Ya acabó? Saca el celular. Saca el celular. A ver, Charly, Gabito. No, es que yo no me lo sé. No, Horacio. Ay, Horacio. Ay, Horacio. Vas, Horacio, Dani. No, Horacio, tú. No duermo. Vas, vas. ¿Cómo era la frase que dije la otra vez que lo imité? Que se iba a cortar los testículos. No, no, no. Ay, Dios mío. Es que yo ya lo imité una vez. ¿Eso dijo él? La del talento. Te lo juro por mi vida. Es que ya lo imité una vez. Y esta sería una frase que diría Horacio. Te lo juro. Mira, mi amor. Por favor, solo te voy a decir una cosa. Tengo más excremento yo en la panza que talento tú, mi amor. Así que, por favor, estudia. Y más inglés. Gracias. No, no, no. No, pero siempre... La telenovela... Es muy mi opinión y qué. Es que yo he visto la telenovela en donde... Ay, no. Es que se le supe la telenovela. La canción sobada. ¿Cuál? Todas. Dice que todos están sobadas. Están muy sobadas. Como que sobadas. Siempre me está diciendo, esta canción... Ajá. Ajá. Esta canción... Siempre dice... ¿Dala, Paola? Por dos, diré. Por dos. Sacha. Básicamente. Jorge era muy bueno imitando a los jueces. ¿Ah, sí? Sí. Demasiado. Es que yo no... Pero era muy bueno imitando a Alexander. Alexander lo imitaba increíble. Jorge. Jorge. Ah, Jorge. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil. Dale click aquí arriba. Básale. Básale. Aproveite. Básale. Más silo. Básale. 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 ¡Gracias!